Bienvenidos a un nuevo interactivo de Tarot, como dice el título, con algo que nos pasa mucho en la vida a todos en determinados momentos y que tiene que ver con esto de, ¿te ilusiona realmente poder cambiar de trabajo para lo que viene? Ya cuando estamos terminando el año 2022 y estamos aproximándonos a una nueva etapa, a un nuevo año mundial, ¿o te ilusiona de hecho iniciar un proyecto nuevo? Bueno, la idea aquí es que elijas alguna de estas tres opciones, si es tu caso, que te conectes con alguna de estas tres opciones, opción número 1 a mi izquierda, opción 2 al medio, 3 a mi derecha, puedes conectarte acá con los elementos, con estos dados, vamos a ver que tiene el destino y la suerte para ti, para vos. Así que ya si no, pausa el video porque voy a pasar directamente con quienes hayan elegido la opción número 1, recordar que son respuestas generales que intentará la energía divina tratar de conectar con la mayor cantidad de gente posible y no pasa nada si no está en esa opción que tú eliges o que vos elegís tu respuesta, si no la encontrás allí podés quedarte a ver alguna otra porque por ahí puede que la respuesta esté en otra opción y si no, simplemente para el interactivo que viene o en otra oportunidad quizá el mensaje vaya directamente dirigido a vos. Pero puede estar acá tu mensaje así que te invito a quedar a ver, a elegir una opción y escuchar lo que tiene el tarot para decir. Bueno, bienvenido, bienvenida a tu opción. Hola, ¿cómo estás? Te quiero invitar a que continúes viendo tu video para que encuentres tus respuestas y los mensajes con la opción que has elegido en este hermoso interactivo en mi nuevo espacio que te dejo aquí en la pantalla el nombre de mi nuevo canal, Numerángeles 33, un espacio que va a tener solamente este tipo de dinámicas sin ningún tipo por supuesto de contenido de política ni deportivo ni nada de ello, simplemente interactivos y otras herramientas para el crecimiento personal y para estas lecturas tan lindas. Aquí abajo también estará el link de la dirección para que vayas directo en la descripción del video, en la caja de descripciones y si no también quizás en los comentarios. Te voy a agradecer que te suscribas a mi nuevo espacio apenas llegues porque de esa manera vas a poder recibir las notificaciones de los futuros y continuos videos que subiré con estas lecturas tan lindas. Y así que bueno, te mando un abrazo grande y espero que seas parte de mi nuevo espacio para que crezca un lugar muy lindo, una comunidad hermosa para que compartamos todo este tipo de dinámicas tan lindas para nuestro crecimiento como seres humanos. Abrazo lindo, te espero por allá para continuar viendo este interactivo y siguientes que subiré al canal. Por supuesto que por aquí no voy a poder avisar continuamente de los nuevos videos, por eso te vuelvo a aconsejar que te suscribas y ya seas parte de Número Ángeles 33. Abrazo grande.